Bien chicos, prepárense, faltan unos segundos. ¡Ay, qué bien! Nos salvaste, Homero. ¡No puedo esperar! Le robaré a Dios sus secretos y los vendré a Satanás. ¡Seis, cinco, cuatro! Me siento tan orgullosa de ti, Homero. ¡Dos, uno! ¡Adiós, estúpida tierra! Parece que hay un retraso. ¡Ay, mi reloj debe estar adelantado! ¡Espérenlo! 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 ¡Je, je! ¡La vida sigue! ¡Sigue! ¡Por favor, no se vayas! ¡Por favor, se los ordeno!